En Oruro, la Fiscalía y la Defensoría y las autoridades pertenientes han rescatado a menores de edad que quedaron en la orfandad a raíz de un caso de feminicidio. Después del último caso de feminicidio registrado en el departamento de Potosí, tres menores quedaron en orfandad. Por ello, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia procedió al rescate de los mismos, ya que esta familia radicaba en el departamento de Oruro. La abuela materna y al tío materno también nos indican que van a ir a vivir en un municipio muy cercano y se han hecho ya esta mañana, se han adelantado las acciones para que ellos puedan, para que se pueda tener el seguimiento correspondiente. Por ello, se procedió al rescate de los menores que se encontraban en su domicilio. Asimismo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia investiga a los familiares más cercanos para que los mismos puedan acceder a la custodia de los menores. Obviamente hay que formalizar esta guarda mediante la autoridad judicial y por otra parte también iniciar las acciones ya investigativas que van a dar mayores luces, entendiendo que el agresor también hubiera fallecido en las circunstancias que ya se conocen. Sería la familia materna de estos tres menores que estuvieran pidiendo la custodia de los mismos y de esta manera poderles brindar un hogar.